Buenos días, apreciados participantes. Hoy desarrollaremos el módulo 2, tema motricidad. Se estará preguntando qué es motricidad. El término está formado con raíces latinas que significa capacidad de moverse, lo que se mueve y sus componentes léxicos mover. ¿Qué es mover? Su definición. Motricidad es el conjunto de funciones desempeñadas por el esqueleto, los músculos y el sistema nervioso, que permiten los movimientos y el desplazamiento. Autores como Jiménez Juan, 1982, definen a la motricidad como el conjunto de funciones musculares, nerviosas, que permiten la movilidad y la coordinación de los miembros. Dicho esto, motricidad es el conjunto del dominio del cuerpo por parte de las personas. Existen dos tipos de motricidad, la motricidad fina y la motricidad gruesa. La motricidad fina es aquella que nos permite músculos pequeños que se encuentran en la mano, especialmente en la muñeca y los dedos, donde los niños para realizar sus actividades necesitan de precisión y coordinación. Dentro de la motricidad fina intervienen la coordinación viso-manual, que es la que conduce al niño al movimiento y dominio de la mano. La motricidad facial, que es el dominio muscular y la comunicación con su entorno, donde los músculos de la cara responden a nuestras voluntades exteriorizando sentimientos y emociones. La motricidad fonética es la que permite una emisión correcta de palabras, conocer nuevas palabras y hacer sonidos. La motricidad gestual es el dominio global de la mano, de todas sus partes y el dominio de cada uno de los dedos. Para que se logre esta motricidad al 100%, se puede alcanzar hasta los 10 años. Con la motricidad fina podemos recortar, escribir, hacer gestos, la motricidad gruesa. Es la capacidad motora que tiene toda persona. Allí implica grupos musculares grandes. Este tipo de músculos permiten hacer movimientos en lo que se logra en la incorporación de todo el cuerpo. Con ella podemos correr, saltar, rodar, girar. Ahora hablaremos de las habilidades motrices. Las habilidades motrices son aquellos movimientos que se presentan de forma natural en las personas. ¿Cómo se desarrollan las habilidades motrices? Se desarrollan en cuatro fases. La fase número uno, que corresponde a la edad entre 4 y 6 años. Allí se presentan las habilidades perceptivas, que es la interpretación de nuestro cuerpo y su relación con el espacio. La fase número dos, comprende la edad de 7 a 9 años y allí encontramos las habilidades motrices básicas, que es la capacidad que tiene cada individuo de realizar una actividad física. En la fase tres, con edades comprendidas entre 10 y 13 años, encontramos las habilidades genéricas. Estas habilidades son la combinación de las habilidades motrices básicas con el desarrollo de actividades deportivas, artísticas o de expresión. Y en la fase cuatro, encontramos las edades de 14 a 17 años con las habilidades específicas, que corresponden al desarrollo de disciplinas especializadas, como la gimnasia, la lucha y los juegos colectivos. Las habilidades motrices básicas, son aquellas acciones que le permiten al individuo ejecutar una acción motriz de forma eficiente. Allí encontramos tres aspectos, la locomoción, la manipulación y la estabilidad. La locomoción es el movimiento locomotor que realiza el cuerpo, de desplazarse de un punto a otro, como caminar, rectar o marchar. La manipulación es el lanzamiento y el desplazamiento y toda la secuencia de movimiento. Allí podemos representarlo de la siguiente forma. Esta implica en arrojar un objeto hacia el espacio con uno o ambos brazos, además de retener el objeto lanzado con los brazos y las manos de esta forma. En la estabilidad es el desarrollo de la capacidad perceptiva motriz de adecuación y adaptación, espacio temporal del cuerpo. Allí se presenta el inclinarse, colgarse, empujar para desarrollar esta actividad. Dentro de la motricidad también encontramos las técnicas grapoplásticas. Estas técnicas son estrategias que se utilizan en la educación en la edad para que los niños desarrollen la psicomotricidad fina y la creatividad para el desarrollo de sus aprendizajes, en especial para la lectura y para la escritura. Es momento de llevar toda esta información a la práctica. Acompañen. Antes de iniciar la actividad, quiero informarles lo siguiente. Debemos organizar, planificar y adecuar los espacios para llevar a cabo nuestras actividades y nuestros espacios de aprendizaje. El día de hoy me acompaña la niña Glady Mar. Ella hoy va a estar aquí acompañándonos para realizar la práctica de la actividad motricidad fina, motricidad gruesa y habilidades motrices. Vamos a pedirle que tome asiento. Esta actividad motriz se utiliza en la etapa preescolar y en la etapa de básica. El día de hoy vamos a aprender lo que es motricidad fina. La motricidad fina, como lo mencionamos en la información, es el dominio de la mano, la muñeca y los dedos. Pero antes de llevar a cabo la información, vamos a conocer por parte de la niña, del estudiante, cuál es el dominio de su lado. Puede ser el lado derecho o el lado izquierdo. El animal toma un lápiz. Ya vemos que el dominio de su lateralidad es el lado derecho. Le voy a dar las siguientes instrucciones. Aquí tengo un dibujo de una mariposita y ella la va a colorear. De qué forma la va a colorear hacia un sentido de la hoja, hacia arriba o hacia abajo, de forma horizontal o de forma vertical. Aquí vemos cómo la niña mueve la muñeca y está desarrollando sus dedos pinza. Está coloreando de forma horizontal hacia un solo sentido de la línea. No se debe de salir de la silueta del dibujo. Ella continúa pintando. Vemos que ella ya está realizando su parte motric, ya está intentando irse hacia encima de la mesa. Aquí ya tenemos el dibujo coloreado por Lady Mag. Ahora ella va a iniciar el otro proceso, que es el de recortar. Te voy a dar las instrucciones y vas a cortar por la silueta marcada. Realiza. Allí los niños están desarrollando sus dedos pinza, que es lo que conocemos como dedos pinza. Ella ya está utilizando la tijera. Debemos utilizar tijera punta roma para que los niños no vayan a sufrir algún tipo de acidez. Bien, aquí observamos que ya Lady Mag está culminando su proceso de recorte. Sí, vamos a ayudarla aquí en esta parte para que ella continúe con su silueta. Este proceso es el que debemos enseñarle a todos los niños en la edad de preescolar y en la edad de básica. Porque es hasta los 10 años que ellos logran su proceso de motricidad y dominio de la mano y de los dedos. Terminado este proceso, vemos como ella sujeta la tijera y va realizando el proceso. Pintado hacia un solo sentido, sin salirse de los bordes y recortado. Este proceso es motricidad fina. Este es un ejemplo. Vamos al segundo ejemplo. Un segundo ejemplo de motricidad fina es lo que hemos mencionado anteriormente. El desarrollo de los dedos pinza. Sí, esta es una estrategia muy utilizada en la etapa escolar para decorar. Ir afianzando e iniciando a los niños en esa etapa. Para esto vamos a utilizar una colita de colores y unas piedritas de colores. Entonces, donde Gleidimar va a tomar las pinzas, como la pinza, y va a sacar de este envase una piedrita y la va a colocar en esta base. Ese es el desarrollo de esta motricidad. Saca otra. Ajá. Ahora lo vamos a hacer con las bolitas de colores, pero sin utilizar las pinzas. Aquí vemos que ya está desarrollando los dedos pinza. ¿Cómo lo vamos a realizar? Utilizando los dos dedos. Y vamos a tomar las bolitas y las vamos a colocar en el otro recipiente. Bien. Terminado esto, esto sería un segundo ejemplo de lo que es el desarrollo de la motricidad fina. También podemos realizar el dominio de la mano con las maracas. Primero porque disimulan a los niños a A en movimiento. En este caso le voy a dar la instrucción a Gleidimar de hacer un solo sonido. Y va a tomar las maracas de la siguiente forma. La sostengo con los cuatro dedos. E. A cinco, el dedo pulgar. Hace un sonido. Con la mano izquierda, realiza el mismo proceso. Lo agarra a los cuatro, un sonido. Si le digo dos, un sonido. Si le digo tres, un, dos, tres. Al mismo tiempo. Ok. Agarra la maraca. La sostienes con el dedo pulgar. ¿Sí? Realiza el movimiento. Un sonido. Dos sonidos. Esta es una forma también de poder desarrollar esta parte. Ahora desarrollaremos la motricidad gruesa. Implica miembros musculares más grandes. Y allí podemos caminar, correr, saltar o rodar. En este caso, vamos a seguir la instrucción. Voy a hacer el proceso y después lo realizamos. Caminar. Tenemos las huellas. Saltar. Vamos a saltar en estos círculos. Saltamos. Luego, caminamos sobre esta recta. Nos inclinamos. y iniciamos el desarrollo de las habilidades motrices. Vamos a tomar este balón y lo vamos a lanzar de forma de bolsa. Nos inclinamos y lanzamos a tumbar los pines que tenemos allí. Después de realizar ese ejercicio, hacemos la silueta de caminar. Nos encontramos con una habilidad genérica donde utilizamos habilidades motrices básicas y específicas. Vamos a poner la pelota y vamos a saltar, a encestarla allí, en la cesta de baloncesto. Vamos a iniciar, lo que es mi mano. Te estoy dando las instrucciones. Iniciamos. Caminamos sobre las huellas. Saltamos. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora, caminamos en la recta, nos inclinamos, lanzamos, muy bien. Hacemos la silueta, rebotamos y lanzamos. Muy bien. En función de esta actividad, es que podamos asimilar todo lo que es el proceso de motricidad. Junto a las motricidades finas y gruesas y las habilidades motrices. Nos vemos en la próxima clase.